Un régimen de seguridad más riguroso será implementado en siete centros penitenciarios del país, con el objetivo de cortar la comunicación entre los miembros de estructuras criminales, que según las investigaciones de inteligencia del Estado, son los responsables de emitir las órdenes para incrementar los hechos violentos, que durante el fin de semana superaron los 60 homicidios. Según el director general de centros penales, Osiris Luna, serán medidas extremas como las utilizadas en el sector 6 del penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. Videos incluso en redes sociales, cuando a pandilleros se les dice que van a ir al penal de Zacatecoluca hasta lloran. Y hoy no solo van a llorar cuando sientan y sepan que van a ir a Zacatecoluca, hoy también van a llorar desde el momento de ser capturados porque a cualquier penal que vayan a ir dentro del sistema penitenciario van a sentir que están en Zacatecoluca con ese régimen fuerte, duro, con orden, control, disciplina y nadie se va a salir de ese régimen. Las celdas donde permanecen los internos de distintos grupos delincuenciales, escenas selladas con placas metálicas para no permitir la visibilidad entre los pandilleros, obligándolos a un encierro total durante las 24 horas del día. Estas medidas estarán vigentes por un plazo indefinido. No va a entrar ningún solo rayo de sol a ninguna de las celdas. Vamos a bloquear toda visualización para que ellos no puedan tener ningún tipo de comunicación. Se ha establecido medidas más drásticas y duras, apegadas a la ley, pero que sean totalmente necesarias para poder contener esta ola de criminalidad. No vamos a permitir que salga una sola orden de los centros penitenciarios. El titular de centros penales fue enfático en aclarar que el gobierno no negociará con los grupos criminales que en medio de esta pandemia continúan atentando contra las familias salvadoreñas. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.